Música Música Porque sabía tanto nadie, nadie lo explicaba Hablaba de la muerte cual si de ella se burlara Música Tenía cuatro dedos solamente en cada mano Y los que le faltaban dicen que se le secaron Cuando subió la ingenia la gente se santiguaba Y el nido de alma en pena para que resucitara Jugaba la guitarra, los ojos se le agrandaban Las uñas, garras brillantes que parecían de plata Se perdió aquella tarde, cinco días lo buscaron Ropa parada y sin cuerpo contra un árbol encontraron Música Nunca pudieron sacar el ropaje de aquel árbol El viento cambia de rumbo si es que va por esos lados Aquel árbol se secaba y sus hojas no caían Mal olor y amarronadas arriba se mantenían Furecía con flores negras y vainas de mal aspecto Como puede ahondar frutos un árbol estando muerto No toques uñas sangrientas, otra facción evidente Sucia lluvia de navaje, la tierra estaba caliente Pozo de cenizas negras de aquel árbol solo quedan Dicen que dicen algunos porque al pozo nadie llega Dicen que dicen algunos que la ropa aún camina Dicen que dicen no más porque nadie se le arrima Dicen que dicen no más porque nadie se le arrima Dicen que dicen no más porque nadie se le arrima